Hola, seguidores de NeuroTakeaway. Hace un mes, aproximadamente entre el 25 y el 27 de febrero de este año, se realizó el congreso Actrims en forma virtual. Es un congreso dedicado a la investigación de la esclerosis múltiple, una enfermedad fascinante y, por otro lado, potencialmente devastadora. Gracias al laboratorio Sinton Vagó, estuvimos allí y quería comentar y compartir con ustedes algunas de las conferencias, las discusiones y las novedades que surgieron. Y en este congreso se realizó un simposio de la Fundación Charcot, que contó con la presencia de algunos de los referentes más importantes y con más experiencia en el mundo sobre esta enfermedad, que debatieron sobre un concepto muy interesante llamado PIRA. PIRA se refiere a la progresión independiente de la actividad de recaídas de esta enfermedad, o lo que podríamos llamar también progresión silente. Hubo algunos que debatieron a favor y otros en contra y vamos a ver qué dijeron. La introducción de este simposio estuvo a cargo del profesor Giancarlo Comi, un clásico, un experto, súper experto en el tema de la Universidad San Rafael en Italia. Y él mostró este gráfico, por muchos conocidos, donde se combina la actividad de la resonancia magnética, la actividad clínica de brotes, la progresión, el deterioro del volumen cerebral. Pero me gustaría poner el foco en la línea verde. La línea verde habla de la progresión clínica y si ustedes observan, si bien esta progresión ocurre después de la etapa de brotes, como una fase secundaria progresiva en gran parte de los pacientes después de unos años de la enfermedad, si la seguimos en forma proximal, vemos que desde el día 1 de comienzo de la enfermedad se sospecha que hay una progresión estable, continua, que es independiente de los brotes, y eso es el concepto de PIRA, pero también es independiente de la actividad de resonancia magnética y ese es el concepto más desafiante de PIRMA, progresión independiente de actividad de brotes y de actividad de resonancia magnética. Y estos dos conceptos de progresión tienen una implicancia enorme en varios puntos, no solamente en la interpretación de la enfermedad, sino también en la realización y la definición de parámetros para hacer estudios de investigación, estudios que van a demostrar o no la efectividad de muchas drogas, y finalmente eso va a devenir también en la definición de las autoridades regulatorias, de los aseguradores, de los pagadores, para la aprobación de los tratamientos a nuestros pacientes. Y a la doctora Tania Kuhlman de la Universidad de Munster, una neuropatóloga experta en el tema, le tocó defender el concepto de PIRA, no le costó mucho. Uno de los argumentos fue la presencia de lesiones focales expansivas lentamente. Estas lesiones, ustedes saben, han surgido, se han descubierto no hace muchos años. Son placas que tienden a crecer lentamente, por eso se las ha llamado también CELLS, Slowly Progressive o Evolving Lesions. También tienen nombres como anillos de hierro, debido a sus características en resonancia, y Tania propone llamarlas lesiones activas inactivas, activas barra inactivas. Abajo y al izquierdo ustedes ven un cuadro de cómo se comportan las lesiones activas y estas lesiones en la anatomía patológica. Las lesiones activas tienden a tener disminución clara de la proteína básica de la mielina y una distribución difusa de la microglía y de los macrófagos activos. Mientras que las placas activas tienen, por supuesto, también disminución de la proteína básica, pero tienen una distribución peculiar de la microglía que se ubica en la periferia de la placa. Del otro lado, a la derecha, vemos algunas investigaciones en resonancia magnética que fueron lideradas sobre todo por el grupo de LNIH, de Daniel Reich y de la doctora Absinta, donde se mostró con anatomía patológica y resonancia magnética la presencia de estas lesiones con características muy singulares. La presencia de anillos hipointensos, la secuencia de fase, se ha llamado anillos de hierro porque representan presencia de hierro adentro de la microglía marcada. Y finalmente el trabajo de Elliot del año 2019 fue revelador con respecto al correlato clínico de estas lesiones, ya que demostró que se correlacionaba mejor con el deterioro clínico de los pacientes que la medición de la carga lesional en T2, pero también de la atrofia, que era nuestro marcador líder en este aspecto. Finalmente arriba pueden ver un modelo teórico y un gráfico muy entendible de cómo evolucionan las placas en esta enfermedad. Tenemos las placas agudas, inflamatorias, con refuerzo en la resonancia, que tienen distribución difusa de la microglía. Tenemos la posibilidad de que estas placas evolucionen a una forma inactiva, pero también la posibilidad de que evolucionen a estas lesiones activas inactivas, en donde la microglía se ubica en la periferia y sobre todo, lo más importante, tienden a crecer lentamente en el tiempo. La doctora Tania Kuhlmann argumentó con algunos trabajos la importancia de estas lesiones y sus características. Mostramos acá, abajo y a la izquierda, el trabajo de Fischer, que demostró cómo cambia la distribución de las distintas lesiones de múltiple a medida que pasan los años de evolución de la enfermedad. Fíjense que en color naranja tenemos a las placas activas inactivas y ellas van aumentando en porcentaje relativo a medida que pasan los años. Sin embargo, ya desde el comienzo pueden existir. Y por otro lado, abajo y a la derecha, tenemos un trabajo realizado por el grupo de Lucchetti, donde se demuestra muy claramente el impacto clínico. En este trabajo también se distribuyen las distintas formas de placas y se correlaciona con el tiempo que tarda un paciente en llegar a un EDSS, un score de disabilidad de 6. Fíjense que a medida que hay más cantidad de placas activas y inactivas que están representadas en color verde, más rápido se llega a este puntaje. Y otro de los argumentos que mostró la doctora Kuhlmann a favor del concepto de Pira es el de la inflamación difusa. Hay dos modalidades. Una es la de la sustancia blanca aparentemente normal y la otra es la de la inflamación leptomeningia. Abajo y a la izquierda ustedes pueden ver el trabajo del grupo de Lassmann, que demostró con anatomía patológica que los pacientes con formas progresivas tienen mayor cantidad de inflamación difusa de la sustancia blanca aparentemente normal. Y esto se vio que era relevante sobre todo por la presencia de infiltrados perivasculares y también de microglía activa. Por otro lado, en la imagen de abajo y a la derecha ustedes pueden ver el trabajo de Magliotzi con respecto a los infiltrados leptomeningios, que también son más comunes en las formas progresivas, son verdaderos folículos linfoídos que se correlacionan con formas más graves de la enfermedad, que comienzan más temprano, que rápidamente evolucionan a gran discapacidad y que desafortunadamente se asocian con mayor mortalidad. Y también el grupo de Magliotzi demostró que esta inflamación leptomeningia caracterizada fundamentalmente por estos folículos linfoídos está asociada con mayor cantidad de lesiones desmininizantes en la sustancia gris, en la corteza subyacente, especialmente a nivel subvial. Y no solamente hay desmininización sino también pérdida de neuronal a dicho nivel. Y otro de los argumentos con respecto a la progresión silente tiene que ver con la pérdida de neuronas en forma difusa, no solamente a nivel de las folículos linfoídos leptomeningios, donde obviamente es más marcada, pero existe en forma difusa una disminución del número de neuronas en los pacientes con esperosis múltiple. Una de las explicaciones para esto tiene que ver con la disfunción mitocondrial. Cuando hay una placa aguda emigran mitocondrias desde el soma de la neurona hacia el segmento desmininizado del axón para tratar de remirinizarlo. Pero en un medio inflamatorio, con actividad de citoquinas, etcétera, las mitocondrias comienzan a degenerar, comienzan a tener mutaciones y finalmente estas mutaciones producen la muerte de la neurona. Es decir, existe una progresión lenta de este proceso en los hemisferios cerebrales que está en relación en forma interesante con las lesiones de sustancia blanca profunda, pero que se manifiesta y tiene un impacto a nivel cortical. Y aquí la doctora Kuhlmann mostró la importancia de algunos trabajos de resonancia magnética funcional. Para argumentar sobre el concepto de Pira, este trabajo de Fleischer, por ejemplo, del año pasado muestra cómo los pacientes con esclerosis múltiple que están estables clínicamente tienen cada vez mayor reclutamiento de áreas corticales para realizar determinadas tareas y también mayor conectividad cortical. Y esto obviamente debe estar en relación probablemente con un deterioro tanto de la sustancia blanca difusa como de la sustancia gris. Otro concepto súper importante en materia de deterioro lento de la enfermedad tiene que ver con la capacidad de remielinización, un concepto que ha evolucionado mucho y está evolucionando en los últimos años. Y acá mostramos un trabajo a la izquierda del grupo de Goldschmidt que demuestra cómo esta capacidad remielinizante va disminuyendo claramente con la evolución de la enfermedad en el tiempo. Y por otro lado, abajo y a la derecha, tenemos un trabajo de Brown, quien demuestra que una lesión desmielinizante tiene una determinada capacidad de remielinización en su primer evento, pero si tenemos un nuevo evento desmielinizante a ese mismo nivel, la capacidad remielinizante cae significativamente. Y acá vemos cómo se pueden combinar dos de los conceptos de los cuales hablamos, el de placas activas inactivas y el de remielinización. En este trabajo se demuestra comparando placas activas, activas inactivas e inactivas, como la capacidad remielinizante es muy baja, prácticamente inexistente en las placas activas inactivas. Evidentemente hay un medio ambiente en este tipo de lesiones totalmente desfavorable para el proceso de remielinizante. Bueno, y esto es un poco el resumen de lo que presentó Tania Kuhlman, donde básicamente se puede considerar a la enfermedad de esclerosis múltiple como un continuo, donde no hay una clara separación entre la forma remitente recurrente con la forma progresiva, donde la progresión ocurre desde el comienzo, si bien en una relativa baja incidencia, y donde a medida que avanza en el tiempo el proceso vamos encontrando cada vez más lesiones activas e inactivas, inflamación de la sustancia blanca difusa, presencia de componente inflamatorio leptoveningio, descompensación de las mitocondrias, pérdida de la remielinización y también disminución del proceso de plasticidad neuronal. Bueno, a otro de los relatores que le tocó hablar a favor del concepto de PYRA fue al profesor Ludwig Kapos de la Universidad de Basilea. Él se basó básicamente en dos conceptos. Uno es en el de la presencia de algunos parámetros que se consideran clásicamente de las formas progresivas avanzadas y están presentes, sin embargo, desde el comienzo de la enfermedad. Y el segundo tiene que ver con la experiencia de los tratamientos. Con respecto al primer punto, aquí podemos ver en este trabajo del grupo Magnims cómo se demuestra la presencia de pérdida de volumen cerebral desde las formas iniciales de la enfermedad. Ya desde los síndromes clínicos aislados está presente esta característica que, por supuesto, se mantiene y avanza a medida que avanzamos hacia la forma recurrente remitente, hacia la forma secundariamente progresiva y en la forma primariamente progresiva. Y otro argumento que utilizó el profesor Kapos para explicar la presencia del concepto de PYRA es la presencia de neurofilamentos de cadena liviana desde el inicio de la enfermedad. Es verdad que estos neurofilamentos aumentan con la evolución, aumentan con las recaídas y las nuevas lesiones en resonancia, pero su contenido está aumentado desde el inicio del proceso. Hoy en día, afortunadamente, podemos contar con la medición en suero de este importante biomarcador de daño neuroaxonal. Bueno, y aquí Kapos mostró los argumentos de las experiencias de los tratamientos. Existen drogas sumamente importantes y útiles en esclerosis múltiple como Natalizumab, Ocrelizumab y Ofatumumab, por ejemplo, que han mostrado en estudios pivotales y en estudios observacionales una excelente actividad a nivel de la reducción de los brotes y reducción de nuevas lesiones en resonancia. Sin embargo, su efectividad en la progresión de la discapacidad no es tan importante. Bueno, con esto terminamos esta parte a favor del concepto de Pira y la semana que viene vamos a mostrar al relator que le tocó hablar en contra, que es otro grande de la múltiple, como es el profesor Lublin. Nos vemos la próxima.